Todos llenando una vez más Ya ves, tu huella no se aleja Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando que apareciera dos Pero no hubo forma de parar el reloj Y aquí, aquí, todo está roto Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando que apareciera Dios Busqué la manera de parar el reloj Y aquí, sin ti, todo está roto Por ti, y esta canción que suena y que celebra por ti Siempre estarás presente siendo parte de mí No olvidaré tu sonrisa y fatal Ella es mi palabra o menos morirá Ahora que no estás aquí Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando que apareciera Dios Es que la manera de parar el reloj Y aquí, sin ti, todo está roto Yo no, yo no, yo no Tú ya estabas aquí